La segunda versión y lo que busca es decir que Valdivia se disfruta todo el año. Es un festival sacando y mostrando lo mejor de nosotros y nosotras, emprendimientos locales, la buena cerveza artesanal valdiviana y también tributos musicales y muchísimo más. Y la idea es decirles a los valdianos y valdianas que vengan a disfrutar, a la Zabal, pero además a quienes quieran visitar Valdivia, que no hay un mejor momento que hacerlo para el Festival de Invierno. Estamos muy agradecidos de poder estar nuevamente en una feria que organiza el municipio y fomento productivo. Y como lo dije cuando me dieron la palabra, nadie va a pasar frío con el chilehue restaurant. Vamos a llevar muchas variedades de salsas picantes gourmet con la receta original mexicana, así que prepárense para los que son amantes del picante. Bueno, para Kunzman significa mucho ya que Kunzman es una empresa de origen local y que se mantiene local. Toda la producción de Kunzman se hace en Valdivia y por ende queremos ver a Valdivia crecer y eso es muy importante para nosotros. Y también nos alineamos con el sentimiento de la municipalidad de decir hay verano todo el año, hay turismo todo el año, entonces es importante para todos nosotros cultivar el turismo todo el año y ahí estaremos aportando con nuestras 15 variedades más la nueva Lager Sin Alcohol. Así que estaremos ahí presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!